Con el objetivo de mejorar los servicios a la ciudadanía y el buen funcionamiento de los equipamientos públicos de Chiclana, el Ayuntamiento invertirá más del doble del presupuesto anual en el mantenimiento de edificios municipales y colegios públicos. Ha sido anunciado la delegada municipal de Vías y Obras, María Ángeles Martínez, quien ha comparecido junto al delegado de Deportes, José Vera, para explicar los pormenores de este servicio municipal, cuyo pliego de condiciones para su posterior licitación se ha aprobado en junta de gobierno local. En este caso, el servicio de mantenimiento cuenta con una gran novedad, puesto que además de los edificios municipales, de carácter administrativo y de servicios, y de los colegios públicos, el nuevo pliego también incluye las distintas instalaciones municipales repartidas a lo largo de la ciudad, así como los locales sociales y centros cívicos. Lo más importante de este pliego es el aumento en el presupuesto del pliego. Este pliego, que partía con un presupuesto anterior, durante los cuatro años anteriores, de 344.000 euros, lo hemos aumentado a 761.565 euros, en el que consta de cinco lotes. Un lote primero, en el que es de obra de mantenimiento, reforma y mejora de edificios públicos, y este ha pasado de 244.000 euros a 535.000 euros. Ahí va casi todo el grueso del pliego. Luego, en el lote dos, tenemos mantenimiento de instalaciones en aire acondicionado, que de casi 34.000 euros, pues pasa a 95.000 euros. El lote tres, de mantenimiento de instalaciones de ascensores, de 42.230, pasamos a 66.000 y pico de euros. El lote cuatro, mantenimiento de instalación de contraincendios, de casi 9.000 euros, pasamos a 22.000 euros. Y el del lote cinco, de mantenimiento de alarmas y pararrayos, de 14.000, pasamos a más de 42.000 euros. Como he dicho, de 344.000 euros, lo hemos prácticamente duplicado a 761.000 euros. Esto lo dividimos en los lotes porque, como veis, son mejoras y mantenimiento de diversas índoles. No todo es de reformas, sino que también aires acondicionados, ascensores, por lo que es la necesidad de que esté tan repartido, digamos, el pliego. En definitiva, nosotros lo que ponemos de manifiesto, o este gobierno lo que pone de manifiesto, es mejorar los servicios públicos incrementando las partidas presupuestarias para ello. La delgada de obras ha recordado que en el caso de los colegios públicos, el ayuntamiento actúa para el mantenimiento y arreglo de pequeñas deficiencias, mientras que la Junta es la encargada de intervenir en obras de mayor envergadura. Por ello, ha instado al gobierno de Juan Manuel Moreno, bien de forma directa o a través de su parlamentaria, Ascensión Ita, o de la delegada territorial, para que actúe en distintos colegios que necesitan inversiones importantes para su mantenimiento, como el Colegio Atlántida y la necesidad de una escalera de emergencia. El Colegio Alameda, que necesita obras urgentes de reparación y ampliación, puesto que ya tiene el local para ello. El Colegio Al-Andalus, que presenta importantes deficiencias estructurales y de seguridad. O el Colegio Carmen Sedofeito, que necesita un comedor escolar, puesto que actualmente los estudiantes tienen que desplazarse al Colegio José de la Vega, lo cual provoca que este comedor esté saturado. Hemos reclamado por diversas vías al señor Moreno Bonilla, y seguiremos reclamándolo también a través de, directamente a él, a través de su parlamentaria aquí en Chiclanay, a través de su delegado. Que hay que decir que la reunión última que tuvo la delegada de Educación en el Colegio José de la Vega para tratar con el AMPA, estando pegadito a Ginés de los Ríos, y que estaban allí el AMPA de los Ginés de los Ríos, no quiso recibir a los padres ni madres de ese colegio para tratar el tema tan importante del comedor, porque es tan importante tanto para José de la Vega como para Ginés de los Ríos, y sobre todo, no para el colegio, sino para los padres, madres y alumnos que se encuentran allí. En cuanto a la inclusión de las instalaciones deportivas, como hemos dicho, queremos resaltar que, al incluirla en este pliego, podemos actuar de una forma mucho más rápida que ante cualquier deficiencia que se presente.